¿Qué es la sabiduría del Señor? ¿Quién los contará? La altura del cielo, la anchura de la tierra, la hondura del abismo, ¿quién los rastreará? Antes que todo fue creada la sabiduría, la inteligencia y la prudencia antes de los siglos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién se reveló? La destreza de sus obras, ¿quién la conoció? Uno solo es sabio, temible en extremo, está sentado en el trono. El Señor en persona la creó, la conoció y la midió, la derramó sobre todas las cosas, la repartió entre los vivientes según su generosidad, se la regaló a los que lo temen. Qué linda esta palabra del Señor, la sabiduría. En primer lugar nos dice que la misma sabiduría es Dios, Dios el sabio. Dios entonces que después fue regalando, dice, fue ofreciendo a todas las criaturas esta misma sabiduría. Qué lindo es entender entonces. Y es justamente porque tenemos esa inteligencia, esa sabiduría que proviene de Dios. Entonces, tenemos que comenzar a vivir, tenemos que comenzar a poner en práctica, tenemos que comenzar, queridos hermanos, a desarrollar esta visión, esta sensibilidad de la sabiduría. Porque a través de la sabiduría nosotros nos damos cuenta del camino y de la voluntad de Dios sobre las criaturas. ¿Por qué Dios las creó? ¿Para qué Dios las creó? Quien estuvo en ese momento de la creación, en que la sabiduría por excelencia, es decir, peñandillara, o guapude en el trono, dice, y va creando las cosas. Y gracias a su bondad y su misericordia, de las cosas creadas, y la podamos utilizar bien, a favor de todos, a favor de la misma creación. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.